Estoy 100% seguro que a todos acá nos han salido anuncios Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás viendo un poco solo, en serio? No, no esos tipos de anuncios ¡Anuncios en YouTube! Que bueno, la diferencia contra esos tipos de anuncios de Vanesa, cachonda, está a 5 kilómetros de tu casa Igual tampoco hay tanta diferencia con los anuncios que de repente se muestran en YouTube Porque si en YouTube igual ha habido harta polémica con los anuncios que salen de repente Por ejemplo, yo me acuerdo que antes habían así como creepypastas Los anuncios más perturbadores en YouTube No joda, marico, cansármela Que se supone que te salía un anuncio en Arabia Saudita Y como que se mostraba la gente así como haciendo cosas random O yo me acuerdo que el año pasado salían anuncios así como casi por gráfico, chaval Uno se metía a YouTube y no sabía en qué página andaba Pero parece que al menos ahora no es tan común encontrar esos tipos de anuncios Espero que YouTube se haya puesto las pilas porque a mí al menos no me han salido Pero últimamente aparte de esas cagadas anuncios han salido algunos que son los que dan más cringe Como de páginas raras y de videojuegos así como el de Rise of Kingdoms ¿Solo 10.000 de poder? Te llevará tiempo ponerte a la par nuestra Así que es por eso que hoy encontré los peores anuncios que me pude haber encontrado en la tierra Y nos vamos a cagar de la risa de esos anuncios y de las páginas que de repente salen en los anuncios Pero primero agradecer a los miembros del canal, por favor, gracias por pagarme el psicólogo, la comida y todo Mi rey Yo creo que absolutamente todos recordamos el anuncio de Rise of Kingdoms ¿Qué? ¿Que me destierras? Y no necesariamente porque sea bueno sino porque era una mierda Como que ponían a un man como con música de The Grefg de fondo Y el man parecía que se quería morir por dentro Felicidades, te ganaste un buen aliado Y mira qué poderoso aliado soy yo Aparte de que el man grababa como si no le hubieran pagado nada por grabar ese anuncio Que parece que fue así porque con esas ganas mi rey Aparte el man era simp y papulince chaval Pobrecita, solo es level 5 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué quieres me ayudar? Ay bueno, ¿qué hago por una cara bonita? Vamos, ahí te mando unos linces Todos y todos para su nuevo emperador Mira ese imperio papu El Rise of Kingdom, el juego de la grasa Bueno, ahí te mando unos linces wey Ahí le mando unos linces a mi alfa wey Pa' ver si me apuzo ya No mi rey, así no la voy a poner Ya pero seguramente ya todos nos recordaremos de esa leyenda de los anuncios Bueno, parece que Rise of Kingdoms no aprendió de la lección Y sigue haciendo anuncios de mierda Ahora te mete el respan que te recomienda una civilización no sé qué Pero no es tremendo estos anuncios Y al menos acá mejoraron un poquito Usaron un momazo el de Pero no me encanta que las situaciones de este anuncio de Rise of Kingdoms Los nuevos son cada vez más surrealistas Por ejemplo, este Ah, un hot dog, por favor Solo 100.000 ¿Acaso eres novato? Un hot dog, gracias Un millón Avanzar rápido Lo de siempre, un hot dog, por favor ¿Qué? ¿Cómo lograste avanzar tanto en tan poco tiempo? Tienes que escoger tu civilización sabiamente No, tremendo Y ahora le mete el spam No, increíble, ¿pero qué es Rise of Kingdoms? ¿Un juego NFT? ¿Acaso Rise of Kingdoms lo creó Willyrex? Que cuando uno avanza en el juego, avanza en la vida real Y se compra un puto autodeportivo Me encanta como que fuerzas la situación Menos forzable de la existencia Así como que por un jueguito La mina no te va a querer vender los hot dogs Porque eres nivel 100.000 Y con efectos de sonido así como Terrible El anuncio ¿No? Y las voces también son como de película Españolísima, güey Bueno, dame un hot dog Hostia Que te llaman el show en el Rise of Kingdoms Lo más chistoso es que esa no es como La única situación forzada Que usan para patrocinar el juego Sino que llega hasta tan punto de absurdez Que hasta la suena páginas de memes Por ejemplo, en esta que Este pelado se está cortando el pelo No sé por qué se está cortando el pelo Si ya está pelado Pero pasa esto Señor, es solo con cita previa Me atenderás ahora mismo Tú, levántate Mi poder es de 30 millones Señor ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver el que el poder sea de 30 millones? Métete el poder de 30 millones Por el hoyo Pero bueno, supongo que la gente que hará estos anuncios Habrá estudiado, no sé, marketing Porque si no, no entiendo cómo están trabajando ahí Aunque igual, en mediano aspecto Le rinde porque Los anuncios son tan malos que llegan a hacer memes Y le dan como publicidad indirecta al juego Pero yo, por ejemplo Aunque me dé mucha risa el anuncios No lo voy a jugar Como que Los anuncios están hechos como para que digan Oh, qué, qué, pero qué Qué raro, qué chistoso Lo voy a jugar Pero si les gustaría que haga un video Jugando a estas cagas de juego Gente, denle like Comenten, compartan Que a la hueá de video le vaya bien Y lo jugamos, gente Ya saben Yo que ustedes Ah Los otros tipos de anuncios que existen Creen que todos somos unos págines Porque literalmente ponen a una mona china En pelota Con las medias pedazos De trucas, chaval Como si Oh, porque la mona china tiene las medias Tejas me va a descargar el juego Y acá les voy a dejar un ejemplo Ay, con las patas más encima, ¿no? Esta anuncia lo hicieron para que los degenerados de todo el mundo Para que las mentes más enfermas de todo el planeta se sentieran identificados Primero ponen mona china con las medias pedazos de tetardas, chaval Y ahora le ponen que le están tocando a la pata a una mona con cola de zorro Para que también le guste a los furros No, tremendo A ver, igual se nota que conocen bien a la audiencia Porque es como un juego destinado a los otakus Y todos sabemos que los otakus son medios págines Pero hacerlo tan obvio Y recordar que estos anuncios salen en Youtube Imagínate que estáis viendo Youtube en la tele familiar En la escena familiar Y te salta este anuncio horrible Yo me cago A ver, realmente no entiendo el objetivo del juego Se supone que el juego está para entretenerse Para divertirse jugando, no sé O está para echarse un pajón Esta mente maestra del marketing ¿Qué creen que es uno? ¡Juancito! No, y parece que el gameplay Comparado con los anuncios Es una mierda O sea, te ponen las monas con las medias texas Al principio, todas las weas Y después, así se ve la mona en el juego ¡No, tremendo! ¿Qué es esto? El puto League of Legends Y otros anuncios que de repente también me salen Son de este juego de Last Fortress Que también como que buscan lo mismo Pero al menos ponen más gameplay No, que juego de degenerado A ver, primero ¿Por qué las monas están colgando? Con los brazos amarrados ¿Y por qué hay una opción como de revisarla? Así, de dar la vuelta A ver, como ¿Qué tan buena está por la chucha? No, que juego de degenerado ¿Por qué poner a la mona así bañándose? Yo creo que si estos hijos de perra Podrían poner a la mona en pelota Así YouTube no les banearía el anuncio Yo creo que las pondrían en pelota Le harían de todo Hijos de perra No llaman ¿Cómo vender su cagada de juego? Y básicamente el juego es como El Fallout Shelter Pero con monas en pelota O también de repente salen anuncios Que como que no tienen ningún sentido Que igual son de juegos Como por ejemplo este A ver, se mea No la quiere ayudar Se divorcia Y se va a vivir sola con la guagua Y tiene que construir la casa No, se murió Tremendo el anuncio Imagínate por todas las estaciones Que tienen que pasar Primero está la idea Después hacen un cortometraje Y después la tienen que aprobar El conche de tomar el jefe Y el jefe la aprueba Por tantas personas Que pasa el proceso creativo del anuncio Y ahora sí, todos pensaron Que era una buena idea Esto es impensable Pero básicamente Eso serían los anuncios Que hay como de videos Pero también de repente Te salen anuncios Como estos por ejemplo Al lado Prueba de identidad de género Cuestionario LGBT ¿Qué letra LGTQ describe tu identidad de género? Y sale acá un gachatuber Furro Y de esta misma página Hay un montón Está este de ¿Cuál es mi aesthetic? Y ponen a una minita Gótica Aesthetic Me voy a arriesgar Y me voy a meter A la página A ver, nos metemos en modo incógnito Eywise.com Oh, tremendo viruca Listo para descubrir tu debilidad personal Oh, a ver, tomar pruebas ¿Qué es lo primero que ves en esta foto? ¡Ay, la concha! ¡30.000 anuncios! O sea, no, este hijo de perra Dueño de la página Se está haciendo millonario También de repente Salen así como recomendaciones de juegos Que, no sé Te pone Que te da 5 Y te dice que Si te vas a la página Vas a poder jugarlo En este caso No puedo encontrar pruebas de eso Pero me encontré Este anuncio Que dice Juegos de fútbol Y sale como el CR7 Y Messi Gangster Hero Simulator No tenía idea Que habían sacado el GTA 6 Ya, eh Juguemos al GTA 6 ¡Ay, tremendo anuncio! Eh, a ver ¡30.000 anuncios por metro cuadrado! Ya, pero Me estáis hueando Que hay un video Que no voy a poder jugar ¿Qué es esto? No Gente, yo no estoy jugando Hay un video No es horrible el juego A ver Vamos a probar con un juego Más mierda A ver Este Basketball Shot 1 Ojalá que se pueda jugar Y que no sea un video No, tremendo anuncio Los dueños de estas páginas Deben estar ganando cualquier plata No es increíble Son videos Bueno cabros Con esto comprobamos Que los anuncios de YouTube Son una mierda Primero Los anuncios Con monas en pelota Segundo Los anuncios Que no tienen Ni una clase De sentido Y tercero Estos tipos de anuncios Con páginas Que tienen como 20.000 publicidades Y la última Que se supone Que es una página Para jugar Que son puros videos De Son unos gameplay Y no te dejas jugar Que me han sido Estar repleta de anuncios Cuanta plata Deben estar ganando Los hijos de perra Eso Pero bueno Que le vamos a hacer Al menos Están chistosos los anuncios Y puede que hagamos Una segunda parte Probando los juegos De estos anuncios Espero que les haya gustado El video Si fue así Denle like Pero bueno Seganme en mis redes sociales Y eso gente Nos vemos Chao Oh Este es el rap Del X-Dangs Del X-Dangs El rap Del X-Dangs Buah Buah Buah